Muy buenas a todos, bienvenidos al Europa Universo 64 con Prusia. Y vamos a coger antes de nada a este mercader. Que nos va a dar dos. Dos de habilidad diplomática. Nada, nada mal. Es muy caro, claro que sí que es muy caro, pero... Nos va a dar dinero, que va a ayudar a pagarle. Y sobre todo esos dos puntos diplomáticos que tan bien nos van a venir. Son los administrativos los que más duelen, pero bueno. Esto. Al 17 tenemos nuevo, o sea que hay que ir mejorando esto. Acabo en 10. Voy a tener que dejar de conquistar. Minsk, Minsk, Minsk. Creo que voy a tener que construir aquí algo más pro. No puedo, ya está todo lo pro posible. Pues mal asunto. Red de caret... Dios, en Danzig sí que da pasta, maldita sea. Ojalá diera así en todas partes. Bueno, aquí también. Creo que es por lo de las... Manufacturas estas. Almirantazo, me gusta. Pero Escuela de Guerra no me gusta más. Oh, puedo llevar Almirantazo también a la vez. Me gusta. A ver. Puntos diplomáticos, por favor. Darsena. Me gusta la Darsena. No me va a dar dinero, pero... Va a venir bien. No money. Hasta el 46. No comercio, me da igual, realmente. No comercio, me da igual, realmente. No comercio, me da igual. Me encanta lo de la marcha forzada. Es tremendo. Bueno, pues nada. Toco asediar aquí un rato largo. A ver. Nosotros en temas administrativos... Vale, tirando. ¿Puedo tener a tres? No jodas. ¿Y eso? ¿Puedo tener a tres? Uf. Guau, pues esto sí que me cunde la vida. Quiero esto ya. O sea, ya. Vosotros me vais a tener que comer el rabo. Así os lo digo. Vamos a aumentar la autoridad bastamente. Y nos voy a poner a todos a caldo. Bien, bien. Más autoridad. Quiero más autoridad. Infinita autoridad. Vale, con Baden ya se han mejorado las relaciones. Borgoña. Vamos a ver protestantes en el mundo. Nadie más. Joder. Esto todo lo he extendido yo, eh. Parecerá poco, pero joder. Me pongo que os imagináis. Los que habéis visto los capítulos. Es lo que me ha costado. No ha sido poco realmente. Bueno, el palatinado. Su opinión. O sea, el palatinado puede ser nuestro aliado perfectamente. Vamos a mejorar las relaciones. Y se viene a convertirlos. Ahora son... Son mansos. Me gustan. Muy bien. Y con Austria. Quiero aumentar las relaciones también. Y con Ulm. Igual. Aunque a Ulm le llegará su turno. Ya lo veréis. Con Bruce Green. No, a esos cabrones los voy a conquistar. Es por donde quiero pasar. Quiero pasar por toda esta zona y arrasarlo todo. Quedarme yo con todo. Y luego irme hacia el sur. Y dejar a Bohemia así de último. Y a estos dos. A estos dos para que me voten, básicamente. Ya que yo no me puedo votar a mí mismo. Buena paz. Pero no suficiente. Bueno. Vamos a dejar que fluya el dinero. Vamos a bajar esto. Joder, tío. Me cago en 10, eh. Bien pesados. Vamos a ver. Esta habilidad me cuesta... 132. Y esto me cuesta... 200. 200. Hostia. Vaya fail. Te veo muy, muy pro, ¿no? Contra Dver tendremos alguna guerra importante. Estoy seguro. O sea... Mirad los tamaños. Creo que aquí hay un pequeño conflicto y así como un poquito de rugosidad. Va a haber hostias. Está claro. Vamos a acabar con esto pronto a poder ser. No quiero apalancarme aquí toda la vida. Oye, me gustaría lo del tema asediar. Increíble, si me dejáis. Oye, en serio. Qué mierda. No me dejáis asediar. Va. Para eso mejoro yo el mantenimiento. Nada. Si es que soy un maldito crack. A ver, paz. Vasallaje. Oye, pues mira, el vasallaje... No está mal. Tampoco son un territorio así... No sé. No son un territorio muy fuerte. Pero son un territorio potente. Lo que no me gusta es que estén al lado de Borgoña y de Francia. Pero están lejos. Y eso es bueno. Relaciones 5 de 6. No siempre puedo romper el matrimonio real con el palatinado. Y con Baden y Bohemia necesito matrimonios. Vamos a hablar con esta gente. Para los temas de la familia, básicamente. Voy a romper el matrimonio real con el palatinado. Bueno, no. Es que podemos ser aliados. Joder, es una movida. O sea, iría mi última relación... Así... Interesante que podría tener. Así que hay que pensársela bien. Porque Ulm... Hacer vasallo a Ulm... No creo que vaya a ser posible. El palatinado ya es tarde. Brunswick... No es muy grande. En comparación con Hainaut. Al igual que Friedland. Brunswick me la voy a comer. O sea, Brandenburgo. Brunswick también. O sea, esto también me lo va a comer. O sea que... Sí que puede ser un buen vasallo, ¿no? Yo lo veo. Lo veo bastante bien. Sí, vamos a aceptarlo. Por supuesto se tiene que convertir y demás. Pero vamos a aceptarlo. Este es el problema. Pues mira, vasallaje. Y... No me trafiere nada. No, no, no. Una pena hablar de la religión, pero es normal. Podría forzar religión y luego hacer una guerra para que fueran mis vasallos. Pero si son mis vasallos, quizá tomen ejemplo. Y... Se vuelvan. Con mi fe. O eso quiero pensar. Bueno, va. Quiero ver las... Decisiones. Esto de... Exigir territorio ilegal, tío. Fua. Es una cabronada increíble. Es una pena. ¿Hola? ¿Eran los líderes de la puñetera guerra? No me jodas. ¿Qué he hecho? Mierda. Le he impedido... Ahora avante. Vaya puto personaje, que es. ¡Ah! Lo he hecho todo mal. Dios, tío. Qué asco. Y bravante es un electo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La madre que me parió, tío. No. 19. A ver. 35 de... No, tío. Ni de coña. Vale. Pues mira. Ya tendremos otra guerra. Voy a quitar los de ser mis vasallos. Porque... No, tío. No. O sea. Salió todo mal. Salió todo mal. Si saliese como yo pensé que iba a salir. O sea. Pidiéndole a Hainaut. ¡Hostias! Pensaba que era Hainaut. Pero le habré dado aquí. Se me fue la... Se me fue, tío. Se me fue la olla. Que hago un 10. Bueno. Vamos a quitar... Lo del vasallaje. Coño, si me dejan. Hola. Con el que estás luchando en una guerra. ¿Qué cojones, tío? No estoy luchando en una puñetera guerra. ¿Qué me estás contando? Con este tengo tregua. Así que, ¿qué me estás contando? Actualízate, anda. Actualízate. Que te veo chungo. Vaya cagada, tío. Vaya cagada. Increíble. ¿Qué guerra estoy luchando con ellos, tío? Ya están los huevos de la fricción fronteriza, eh. Qué cansinos son la Virgen Santa. Hostia, otra vez. Joder, macho. ¿Qué? ¿Algo más? Bueno, amor hermoso. Joder, tío. Vaya cagada. Eso va a retrasarme un poco... Bastante. Pero bueno. Al final... Lo haremos igual. Bueno, siguiente. Tío, vaya cagada, tío. Madre mía. Lo que no me pasa a mí. A ver, tú. Brandenburgo. Austria y Hamburgo. Hostia, amigos. Están todos tus colegas aquí. Buah. Qué locura. Tengo mis reclamaciones en Brandenburgo. Bien. Pues vamos a declararle la guerra a Colonia. Ahora que tengo pasta, tengo gente, tengo de todo. Menos generales. Vale. Vamos a colocarlos a todos. Joder. Contrato a un general para que me muera. Hay que tener cojones, tío. Bien. Con la tecnología diplomática ya hemos alcanzado el número 20. Nada mal, nada mal. Estamos muy atrasados en la administrativa porque, joder. Tenemos que hacer mil cosas. Crear núcleos y demás. Eso es una putada. ¿Tecnologías a todo esto qué tal vamos en general? Pues mira, de lo mejorcito, ¿no? Sí, de lo mejorcito. Muy bien, muy bien. Excepto en la administrativa, claro. Bueno, que empiece la guerra. Oye, Brabante al menos me ayudará. Digo yo. No puedo cancelar el vasallaje. Está impuesto por una tregua. Yo esto no lo entiendo bien. O sea... Hasta que acabe una tregua no puedo cancelar el vasallaje. Bueno, vale. Da igual. No pasa nada. Ahora va y Brucewing no se mete en la guerra. Que vamos. Flipo. Son capaces, eh. Ahí los están. Por cierto, el palatinado. Porque estoy en guerra. Si no... Se venía con papi. Hostia, Austria. ¿Con quién estás en guerra? Con Brunswick y el Rimilán. Te has metido en demasiadas guerras, amigo mío. ¿Cómo no? Un poco raro, ¿no? Que Austria se meta en más guerras de las que ve. Un poco común. Bueno, mis vasallos espero que hagan lo que tienen. No, no lo van a hacer. Da igual. Ya, ya. Lo haré yo. Ay, señor, 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 señor. ¿Cuánto llevamos? Uy, me parece a mí que vamos a acabar el capítulo. Así vamos a pelear con Austria en la próxima... Joder, tío, en serio. Tenéis que estar de puta coña, tío. O sea... No es normal. Lo de este juego... Te putea a veces que da gusto. Y otras veces te deja en paz. Pero hay algunas que lo querrías estrangular. Bueno, gente, que nos vemos en el próximo episodio. Madre mía, Francia va a estar... Adiós. Ya os podéis despedir. Y nada, pues acabaremos con Bruce Wick en el próximo episodio. Con Colonia también. Y demás movidas. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Venga, un saludo.